Muy buenas tardes para todos, gracias a los que se están conectando en esta sesión para conocer un poco más sobre los programas de inglés que ofrece la Universidad de Oakland y como saben gracias al convenio establecido entre el programa de idiomas de Colfuturo y el ILA de la Universidad de Oakland, ustedes podrán acceder a un 30% de descuento en el valor del curso de inglés por hacer su solicitud a través de Colfuturo. Así que hoy nos acompaña Paul O'Farrell que es el director del English Language Academy de la Universidad de Oakland, Anaí que trabaja con Paul y Juliana Yepes que es una ex estudiante del programa de inglés en esta universidad que viajó a través de Colfuturo y que nos va a contar también su experiencia más adelante. Esta sesión va a ser grabada así que si en algún momento deben salirse o quieren revisar nuevamente en un futuro la información podrán acceder a ella desde el canal de YouTube de Colfuturo y les vamos a compartir el link en los próximos días. Entonces Paul, Anaí, Juliana, thank you all for being here and you can start your presentation. Super, thank you very much Laura and a very warm welcome to our presentation. Good morning from a very sunny Auckland, New Zealand and good afternoon to you joining us in Colombia. My name is Paul O'Farrell and I am the director of ELA, the English Language Academy owned by the University of Auckland. In our presentation this morning you will hear from my colleague Anaí who will speak in Spanish about ELA's programs and you will also of course hear from a former student of ELA who is now completing her PhD at the university and that's Juliana. So thank you for giving us your time and thank you for your interest in studying English in New Zealand. I hope that in the near future I can meet you face to face and shake your hands and welcome you as a student to the ELA. Thank you, Anaí. Hola a todos, gracias Paul por la introducción. Mi nombre es Anaí Bravo, yo trabajo para la Universidad de Auckland, soy parte de la oficina internacional y estoy hoy con mi colega Paul y con Juliana aquí para presentarles información sobre el Instituto de idiomas de la Universidad, English Language Academy. Es un gusto estar en contacto con todos ustedes, espero que disfruten la presentación y por favor no duden en hacernos preguntas cuando lleguemos al final. Lo primero que quiero comentarles es sobre, de, sorry, uh, this is not working. Paul, could you please, uh, press next? It's not working for me right now. Yeah, thank you. Thank you. Volvemos. Presentarles un poco sobre el país, Nueva Zelanda, se ubica al sur del pacífico, es un país muy seguro, ofrece muchísimas oportunidades de estudio y de trabajo, prepara a los estudiantes a nivel internacional para competir con, eh, aquellas personas que han estudiado en otros lados de igual a igual y es uno de los mejor rankeados para hacer negocios en el mundo. Eh, I'm sorry, could you please, next? Thank you. La Universidad de Oakland es la universidad más grande de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, eh, rankea muy bien a nivel internacional en términos de estudiantes internacionales, pero también a nivel general en cuanto a las oportunidades de estudios y las, eh, eh, materias que ofrece. Next, please. El Instituto de Idiomas English Language Academy es parte de la universidad. Es un instituto que está muy bien establecido y reconocido a nivel internacional. Los estudiantes, eh, pueden disfrutar de, eh, la experiencia, eh, y la calidez de sus profesores. De los servicios de los servicios de apoyo para estudiantes antes de llegar al país y una vez que están aquí. El servicio de emergencias en caso de tener necesidad de él. Y por supuesto, un espacio, eh, multicultural que hace que todos las, que todas las personas en el mundo se sientan bienvenidas. Es, es, Oakland es una ciudad que realmente abraza a las personas de distintas partes del mundo, de distintas culturas, con distintas historias y nacionalidades y crea una cultura muy especial en donde, bueno, todos los estudiantes pueden desarrollarse y sentirse bienvenidos. Next, please. Next, please. El instituto cuenta con cuatro tipos de programas diferentes. Nosotros vamos a enfocarnos en los primeros dos, que son los programas a corto plazo y aquellos que, eh, refieren a la entrada directa a la universidad, pero también cuenta con programas para grupos de estudiantes que quieren asistir a universidades afiliadas y además entrenamiento para, eh, profesores. Next, please. Bien, empezamos con los programas de corto plazo. Se dividen en tres. El primero es inglés general, eh, cuyo foco es en adquirir habilidades comunicativas que van a utilizar en su vida cotidiana. El segundo es inglés académico que los prepara para estudiar en otros los ámbitos universitarios y terciarios y terciarios, pero también para desarrollar habilidades, eh, en el ámbito laboral que tengan que ver con investigación, por ejemplo. Y por último, los programas de inglés como entrada a la universidad, que son aquellos que cumplen los requisitos para entrar a estudiar en la universidad de Oakland. Next, please. Bien, en cuanto al inglés general, estos cursos, como les decía, se, eh, basan en las, desarrollar habilidades comunicativas reales que van a usar día a día, eh, no solamente leer y escribir, pero poder hablar con fluidez y poder ser efectivos y eficaces cuando lo hacen. Bien, eh, son cursos de cuatro horas por día, de lunes a viernes, que se dividen en dos horas en donde desarrollan todas estas habilidades, más dos horas con foco en una, eh, materia electiva. Esas son, next, please. Bien, pueden ser habilidades comunicativas, inglés para negocios y preparación del IELTS, que es uno de los, eh, exámenes de inglés reconocidos a nivel mundial. Una vez que completan el curso de inglés general, pueden continuar hacia el inglés académico. Este curso, lo que les ofrece es la posibilidad de formar una base sólida de inglés y de, eh, obtener las habilidades básicas necesarias para comunicarse en cualquier ámbito en el que se encuentren. Next, please. Next, please. El programa es muy flexible, comienza, los estudiantes pueden, eh, comenzar su programa una vez al mes, o sea que no importa en qué momento del año ustedes decidan comenzar, pueden empezar en noviembre, en abril, en mayo, cuando lo deseen. Y son bloques cortos, son bloques de tres o cuatro semanas, lo que les permite avanzar con, eh, bastante agilidad. Durante el programa hay dos exámenes que también los habilitan a, eh, pasar de nivel si ya consiguieron las habilidades comunicativas del nivel que están cursando, y poder seguir avanzando con facilidad y poder avanzando con facilidad con facilidad y con fluidez a través del programa. Las clases además son clases con pocos estudiantes, lo que facilita que el profesor se enfoque en cada uno de ustedes. Next, please. Bien, eh, el inglés académico, por su lado, como les decía antes, es, eh, para aquellos estudiantes que ya tienen una base sólida de inglés. Entonces, pueden ser estudiantes que cursaron inglés general primero, o que ya vienen con conocimiento del idioma. Y desarrollan con más, eh, desarrollan con un foco más intenso en las áreas que tienen que ver con, eh, escribir ensayos, o tomar notas, o, eh, ser parte de un curso. ¿Por qué? Porque esto son habilidades que les van a servir tanto a nivel universitario como a nivel laboral. Los cursos se dividen en, eh, bloques de dos horas, de nuevo, dos horas donde se desarrollan las habilidades básicas necesarias para este curso, y dos horas selectivas, de cuatro horas en total, de lunes a viernes. Next, please. Bien. Entre las actividades selectivas, van a encontrar la preparación para la universidad, o, eh, preparación para el examen IELTS. Next, please. De nuevo, la flexibilidad de este programa es una de las ventajas que, que tiene, ya que son bloques un poquito más largos de diez semanas, pero al tener exámenes a mitad de, eh, el curso y al final, les permite seguir avanzando a través de los niveles para no quedarse estancados y seguir adquiriendo habilidades, eh, que los, que les permitan desarrollarse a nivel profesional o a nivel estudiantil. Algo demás para destacar es que este programa puede, eh, personalizarse de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, si ustedes van a migrar hacia otro país y necesitan cumplir con ciertos requisitos de inglés para poder entrar, o si van a prepararse para una universidad que no es la Universidad de Oakland, por ejemplo, pero igualmente necesitan tener un nivel de inglés, eh, determinado, este curso, eh, puede adaptarse a sus necesidades para que puedan cumplir con sus objetivos. Next, please. Bien. Por supuesto, contamos también con los programas que funcionan como una entrada a la universidad. Los programas de la Universidad de Oakland tienen requisitos de inglés de acuerdo al nivel de idiomas que vayan a estudiar, eh, perdón, del nivel de estudios que vayan a tomar. Si es un estudio de bachelor va a ser un idioma, un nivel de idioma. Si es un estudio de posgrado va a ser un poquito más alto, va a tener otro tipo de requisito. Eh, estos cursos lo que hacen es permitirles a ustedes ganar la entrada de la universidad sin tener que rendir un idioma, un examen de ingreso, y además prepararlos no solo a nivel idioma, sino también a nivel estudios, porque van a estar ya acostumbrados a estudiar de la manera en que se estudia en este país. Next, please. Como pueden ver, son cursos, eh, un poquito más estructurados porque son de 10 semanas, 20 semanas o 30 semanas, de acuerdo a sus necesidades. Y la entrada a cada uno de estos pathways es de acuerdo a su nivel aproximado de conocimientos de inglés. Por supuesto, hay un placement test, hay un examen, eh, de, de, de nivelación al principio de la cursada para que ustedes sepan en dónde se encuentran y, eh, puedan determinar cuál es el camino más adecuado de acuerdo a sus conocimientos y a lo que quieran estudiar después. Next, please. Este programa tiene, eh, comienza cinco veces al año. Pueden, eh, descubrir cuál es su nivel de acuerdo al examen de nivelación. Eh, son programas intensivos, esto sí, eh, que requieren que estudien más allá de las 20 horas por semana que hay en, eh, que tienen ya determinadas en la clase. Eh, y además de eso, como les decía antes, no se trata solamente de desarrollar sus habilidades en el idioma inglés, sino también sus habilidades académicas que les van a permitir, eh, ser exitosos a nivel educativo también y en sus estudios dentro de la universidad, sea cual sea el camino que elijan. Next, please. Bien, y por supuesto, eh, ningún, eh, ningún programa estaría completo sin tener su lado social y cultural. Eh, nosotros ofrecemos distintas actividades deportivas, distintas actividades culturales que les permiten conocer Nueva Zelanda, que les permiten conocer, eh, la cultura maorí, que es única en el mundo. El país, que es hermoso, está lleno de, de espacios verdes para recorrer y conocer. Y además conocer gente de todo el mundo. El ILA es, es un instituto muy reconocido que recibe personas de distintas partes de Asia, distintas partes de Europa, de distintas partes de Sudamérica, también de África, con lo cual van a ser amigos para toda la vida y, y amigos de todos lados del mundo. Next, please. Bien, llegamos ya al final de mi, eh, presentación, y ahora los dejo con Juliana, que va a contarles un poco de su experiencia. Gracias, Paul, gracias, Juliana. Eh, buenas tardes a todos. Buenos días desde acá, desde Nueva Zelanda. Eh, bueno, mi nombre es Juliana Yepes. Eh, estoy acá desde el 2019, en Oakland. Eh, empecé mis estudios de inglés acá, con la escuela de, la Universidad de Oakland, el ILA, eh, por medio de Colfuturo. Eh, y terminé mis estudios el año pasado, del 2022. Todo el proceso lo hice con Colfuturo, lo que contaban ahí ahorita de, de los cursos que habían, yo comencé con inglés general, luego hice el inglés académico, y, pues, para finalizar y poder ingresar a la universidad, hacer el doctorado que estoy haciendo en este momento, eh, hice el pathway, o la entrada, el curso de entrada a la universidad. Que es muy, pues, es una herramienta muy práctica, porque no hay que presentar examen. Eh, solo hay que tener una nota alta, que creo que es B menos. Acá en Oakland, en Nueva Zelanda, las calificaciones son por letras, no por números. Entonces, pues, hay que tener como en el curso esa nota para que sea válido en la universidad. Como yo venía de un curso académico, pues, lo que decían ahí ahorita, de hablar de las semanas o de los cursos de pathways acelerados, yo hice el de 10 semanas, y, pues, ingresé a mi doctorado el año pasado en noviembre. Eh, voy a hablar un poquito también de, pues, de mi experiencia acá. Eh, algunos detalles de lo que he contado ahorita, Anaí, sobre, pues, la cultura de Nueva Zelanda. Eh, lo más importante es eso, que es una, una ciudad o un país multicultural. Entonces, uno va a encontrar personas de todo el mundo. Eh, pues, cuando uno migra o va a otro país por la actividad que sea, pues, uno extraña. Entonces, pues, conocer gente o personas de Latinoamérica, que no sean de Colombia, también es bueno compartir, pero adicional a eso está compartir con otras culturas. Entonces, personas de la Asia, personas de todo el mundo. Mmm, entonces es interesante. Adicionalmente, la gente local, los neozelandeses, son personas muy amigables. Entonces, también están muy atentos a encontrar personas de fuera. Y, pues, uno se puede relacionar fácilmente con ellos. Y, pues, por último, conocer sobre la cultura maorí. Eh, pues, es un país que valora mucho la cultura maorí. Entonces, uno encuentra eventos, uno puede conocer, uno puede ir a museos. Los museos para estudiantes son gratuitos. Entonces, podemos participar de esas, de esos eventos. Y adicional a eso, pues, conocer de la historia del país. Eh, lo que decía también Anaí, eh, hay muchos lugares, que puede uno visitar, que son gratis, que van contando sobre la historia del país. Eh, ¿cómo funcionan las actividades extracurriculares? O los planes que uno puede hacer para la ciudad. Eh, pues, adicionalmente, Lela tiene un montón de planes que uno puede hacer como, como estudiante, ¿sí? Eh, pues, hay como un bienestar estudiantil dentro de la escuela. Entonces, eh, uno participa en eventos. Entonces, uno puede ir a conocer diferentes lugares en Oclan. Y, pues, con los mismos compañeros de, de, de la escuela. Pero, pues, aparte, por fuera, eh, ya que estoy acá, pues, hace tanto tiempo, eh, hay muchos eventos, eh, aquí, eh, en varios cafés hacen los grupos de conversación, que creo que en Colombia también los hacen. Entonces, uno puede ir a conversar con otras personas y puede practicar el inglés. Mm, también hay voluntariados. Entonces, uno se puede inscribir a voluntariados. Entonces, también conoce más personas, practica el inglés. Eh, uno puede ir a hacer voluntariados para, no sé, sembrar árboles, recoger basuras en la playa. Entonces, hay muchas actividades en las que uno se puede, como, integrar para, pues, también sentirse contento acá en la ciudad. Eh, también hay actividades culturales. Entonces, según la estación, hacen actividades, pues, no sé, cine al parque. Eh, hay muchas actividades en las que uno puede participar y que son gratis. Y, pues, hacen parte como del día a día. Es una ciudad y es un país que a uno le permite, como, tener ese tiempo de ocio, aparte de estudiar, eh, para participar y compartir, pues, con los amigos que uno haga acá. Y las actividades deportivas es un país 100% deportivo. Entonces, uno encuentra, eh, en los parques el grupo para hacer yoga y es gratis. Eh, bueno, hay aplicaciones para que uno se pueda inscribir. Entonces, como que sí hay un montón de actividades extracurriculares en las que uno se puede integrar. Bueno, eh, hablar un poco sobre los detalles y la experiencia del aprendizaje. Bueno, voy a hablar como de dos, tres puntos. Llamativo, todo lo más llamativo que hay. Lo complejo. Y, pues, las recomendaciones que doy desde mi experiencia. Eh, pues, lo llamativo de la escuela. Eh, los profesores. Tienen estos profesores muy excelentes. Que, pues, si uno llega acá y, pues, a aprovechar, eh, Eh, pues, a los profesores le van a ayudar a uno completamente. Eh, tienen un procedimiento y una pedagogía muy buena. Entonces, uno puede aprovecharlo. Eh, el estilo de aprendizaje y los resultados que uno tiene para el inglés. Pues, tienen muy buen programa académico. Pero, pues, yo creo que también eso depende de uno. Y de las habilidades que uno tenga. Pero, pues, sí tiene uno, obtiene unos buenos resultados. Mmm. ¿Qué más es llamativo? Pues, que llegamos como estudiantes. Acá tenemos acceso, por ser estudiantes de la escuela de inglés de la Universidad de Oakland, a los espacios de la Universidad de Oakland. Entonces, tenemos acceso a la biblioteca de la Universidad de Oakland. Tenemos acceso a los espacios para estudiar. Tenemos inglés en todo el campo. Eh, perdón, internet en todo el campus. También en la escuela. En la escuela tenemos espacios para poder almorzar. Podemos estar todo el tiempo ahí. Eh, tenemos café. Tenemos una cafetería. Entonces, digamos que los espacios son muy... Pues, hay unas facilidades para esos espacios. Y en la escuela también hay como un estudio. O una especie de biblioteca donde uno puede practicar. Entonces, hay computadores para que ustedes puedan escuchar toda la parte de listening. Eh, pueden ver películas. Entonces, las instalaciones se adaptan a las necesidades de nosotros como estudiantes. Eh, también les cuento que, bueno, pues, también llamativo es que estamos en un país que habla inglés. Entonces, uno se obliga a practicar todo el tiempo. Eh, entonces, eso es importante. ¿Sí? Porque eso es como cuando uno aprende a conducir. Entonces, uno aprende a conducir, pero tiene que practicar. Entonces, eso es importante hacerlo. Complejo. Eh, yo creo que, bueno, pues, primero es un país que queda muy lejos del de nosotros. Entonces, hay veces que uno siente que no está avanzando en el proceso. O a veces uno ve que hay otras personas que van avanzando más. Bueno, entonces, yo siento que de pronto, pues, no es complejo. Pero, pues, eso, pues, le puede a uno como dar, eh, no sé, como hacerlo sentir que uno no está, pues, como bien. Pero, en realidad, es como recordar que es un reto y que, pues, que todos aprendemos de forma diferente. Entonces, verlo también como, como que ese reto nos va a ayudar a mejorar. Entonces, de pronto, eso como que lo veo complejo. Pues, otra cosa que me parece compleja, o bueno, no la veo compleja, pero, pues, la pongo dentro de esas características, es que, pues, que siempre recordemos que venimos a estudiar, ¿sí? De pronto, pues, pensamos que venimos a hacer un curso. Algo que tiene importante la escuela es que, pues, todo el tiempo hay que estudiar. Tú tienes que hacer actividades, tareas, exámenes, pues, para pasar de nivel. Porque esa es la manera como tú vas a entender que estás haciendo, pues, el curso y que estás viendo los resultados. Entonces, yo creo que también es importante eso. Porque hay veces que, hay personas que dicen, no, es que vine a estudiar, pero me están poniendo trabajos y yo no, pues, uno viene a estudiar. O sea, hay que recordar que sí venimos a hacer ese trabajo. Algunas recomendaciones que les doy es que, pues, disfruten la experiencia. Disfruten conocer otras personas de otros lugares del mundo. O sea, que no compartan, pues, sus tradiciones o lo que nosotros traemos como país. Esto como manera personal y no dentro del aspecto académico. Pues, recomendación dentro del aspecto académico es eso, pues, que se enfoquen en qué vinieron a estudiar y que tengan claro el propósito que tienen acá. Otra recomendación que no les dé pena, no sean tímidos. No les dé miedo a equivocarse. Porque, de pronto, uno también a veces como que en ese proceso lo hace. Y, pues, lo más importante es participar de todas las actividades. Las que tiene la escuela y las que hay por fuera. En la escuela también hay cursos que son unos chats. Entonces, uno habla con alguien local y, pues, conversa de temas cotidianos. Y eso lo hacen en la escuela, uno lo puede hacer por Zoom. Entonces, aprovechar todos esos espacios. Y que, pues, eso es muy importantísimo que lo podamos tener acá. ¿Por qué recomiendo Nueva Zelanda para aprender inglés? Bueno, pues, lo que decían ahí otra vez. Es un país fantástico. Es un país lleno de naturaleza. Es un país en el que uno puede hacer un montón de cosas. Y, pues, a corto o bajo costo. Pero uno puede conocer el país. Entonces, es importante esa parte. Por característica del país. Por la escuela, pues, la calidad de la escuela. Y si ustedes están interesados como en continuar sus estudios, como mi caso, que ya ahorita les hablaré de eso. Pues, la Universidad de Oakland es de una de las mejores ranqueadas. Y, pues, pueden ustedes hacer ese proceso como de pasar a estudiar, ya preparados en el idioma. Bueno, dentro de mi experiencia personal, pues, ¿por qué recomendaría el país? Pues, bueno, no sé. Yo creo que también es por los cambios que uno tiene. Pues, como que integrarse a otras culturas, conocer otras personas. Entonces, pues, eso es importante. Algunos tips que les daría para estudiar inglés y para venir aquí a Nueva Zelanda. Bueno, yo creo que para estudiar inglés, enfocarse en el propósito por el cual ustedes quieren estudiar inglés. Si quieren hacer un inglés académico porque están interesados en continuar sus estudios o su parte académica, entonces, enfocarse en eso. Si en realidad vienen es a mejorar su inglés general porque lo necesitan para trabajo. Entonces, tener muy claro para qué se viene a estudiar acá. Estar abierto a conocer otras personas. Estar abierto a compartir tradiciones. A ver personas de todo el mundo, pues, de todas partes del mundo. Entonces, eso también es bueno. Y yo creo que el más importante, que también es desde mi experiencia, es el concierte de las fortalezas y las debilidades que uno tiene en el idioma. A veces nos pasa, me incluyo, en que llegamos pensando en que tenemos un propósito, un nivel de inglés, pero pues llegamos acá y nos damos cuenta que, pues, que no es. Entonces, es como tener claro ese propósito y entender qué debilidades y qué fortalezas tenemos para, pues, poder disfrutarnos la experiencia mucho mejor. También estar consciente de nuestra manera de aprender. Yo creo que eso es importante. Cuál es el estilo de aprendizaje de nosotros y podernos adaptar al estilo de aprendizaje o los estilos pedagógicos que tienen aquí las metodologías. Que es muy bueno, pero, pues, tenemos que aprender. Y lo que decían ahí anteriormente, lo bueno de este curso es que si uno va a seguir y va a continuar en la universidad, ya está preparado para la metodología académica de acá en Nueva Zelanda. Entonces, es como eso. Cómo estar pendiente, cómo nos gusta estudiar, cómo aprendemos y cómo adaptamos nuestro estilo de aprendizaje a lo que nos da la escuela. Disfrutar la experiencia como un niño. Yo creo que eso es importante. O sea, errores, no sé, éxitos, todo disfrutar. Yo estoy acá estudiando un doctorado en estudio latinoamericano en la Universidad de Oakland. Comencé en noviembre del año pasado. Bueno, estoy muy contenta. Me gusta mucho lo que estoy haciendo. Y, pues, para mí la experiencia ha sido maravillosa. Me tocó COVID. No he ido a Colombia desde que llegué acá a Nueva Zelanda, pues, a estudiar inglés. Pero, pues, fue una experiencia muy interesante. Estudié en la escuela, estudié por Zoom. O sea, hice varias cosas, pero fue muy interesante todo lo que aprendí. Hice todo el proceso. Es como si, no sé, en Colombia ustedes hablan de, hicieron la parte técnica, después la profesional y después la, se especializaron. Más o menos acá me pasó eso a mí. Entonces, pues, ahorita ya estoy en lo que vine a estar enfocada. Yo pasé mis papeles para aplicar a la universidad estando acá estudiando inglés. Entonces, por eso fue que hice como todo ese proceso. Cuando me vine a estudiar inglés acá, pues, hice también todo. Fue a las reuniones que hace Laura. Hice todo el proceso. En realidad, mi intención era venir a estudiar inglés. Y, pues, volver para aplicar a otra universidad lo que quería estudiar de mi PhD. Pero, pues, las facilidades se me dieron acá. Lo que quería estudiar está en la Universidad de Oakland. Y, pues, les recomiendo la Universidad de Oakland mucho. La escuela, como, pues, los programas que puede ofrecer la universidad. Bueno, pues, creo que eso es todo. No sé si hay preguntas o lo que quieran ustedes contarnos. Muchísimas gracias a todos por las intervenciones. Juliana, gracias. De hecho, sí había por ahí una pregunta, pero ya la respondiste contándonos tu caso. Sí, alguien quería saber qué tan difícil puede ser como pasar del curso de inglés a hacer una maestría o un doctorado del tipo que sea. Ah, bueno. Sí, pero, bueno, pues, de pronto sí, como que amplío un poquito la respuesta. Pues, lo que decía también Anaí, yo me baso mucho en lo que ella presentó porque estaba muy completo. Hay que mirar qué, pues, qué nota o qué necesitas, qué nivel de inglés se necesita para el programa que uno quiere hacer. Pero, pues, todas esas facilidades se las da a uno la escuela. Entonces, pues, yo quiero estudiar y tengo esto. Entonces, a uno le ayudan. Uno tiene que primero como pasar los papeles, como hacer la oferta a la universidad. Y ya ahí, pues, uno dice, estoy estudiando en la escuela de inglés de la Universidad de Oakland. Entonces, pues, ya se empieza a hacer como ese proceso. Ya cuando uno, por lo menos en el caso de doctorado, pues, yo necesitaba una oferta. Una oferta, pues, que dijera que me aceptaban en el doctorado. Entonces, cuando obtuve esa oferta, me dieron algo que se llama oferta condicional. Y la condición era que tenía que terminar ese curso para poder empezar mi doctorado. Entonces, sí, depende como de lo que se quiera estudiar. Perfecto. Muchas gracias. Por aquí hay una pregunta de Liliana que le voy a hacer a Anaí. Y es si nos puedes, yo sé que tú explicaste como la diferencia entre inglés general y académico. Pues, como el detalle de cada uno. Pero Liliana nos pregunta, pues, nos dice que no le quedó muy claro cuál es la diferencia entre estos dos programas. Y si es que uno se inscribe, si el tema de inscribirse al general o al académico depende del examen de clasificación o de qué depende. Bien. Esos cursos, la principal diferencia es para qué los quiero y cuál es mi nivel de inglés cuando quiero empezar. Si yo no tengo ningún conocimiento de inglés, necesito tener un conocimiento de inglés general. Entonces, voy a anotarme en el curso de inglés general. Si yo ya tengo un nivel sólido de inglés y quiero desarrollar mis habilidades comunicativas en el ambiente laboral o en el ambiente de estudios, ambiente académico, o entonces voy a estudiar inglés académico. Porque si bien los dos trabajan con las mismas habilidades comunicativas, que son escribir, hablar, poder escuchar, poder comprender, y se me olvida alguna, lo importante es el nivel de detalle que se requiere para cada una. Por ejemplo, en la vida cotidiana, yo no necesito el mismo nivel de precisión que voy a necesitar si estoy escribiendo un artículo para presentar en una conferencia. Entonces, de acuerdo al nivel de conocimiento de inglés y de acuerdo al tipo de actividad que voy a realizar a partir de ese conocimiento, es que voy a decidir cuál de los dos cursos van a tomar. Y el nivel de inglés se determina a partir del examen de nivelación, que lo pueden hacer, si no me equivoco, desde Colombia, pero también lo pueden hacer una vez que llegan a Nueva Zelanda. Y eso es lo que va a determinar dentro de cada uno de estos programas en qué nivel se ubican. Cada programa tiene un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado, que se van a llamar de distintas formas, pero que están en general divididos en estos tres estados. Y a partir de ahí, por ejemplo, alguien que tiene un poquito de conocimiento de inglés y que va a estudiar en la universidad, necesita empezar con un inglés general que le dé una base más sólida para poder después avanzar a un inglés académico, donde desarrollen en profundidad habilidades de inglés que les permitan desempeñarse de manera exitosa dentro del espacio académico. No sé si eso aclara un poco la situación. Por supuesto que sí, muchas gracias. También hay varias personas preguntándonos sobre opciones de alojamiento y ahí quiero pedirte que tú nos cuentes qué opciones ofrece la universidad y después también que Juliana nos cuente cuál es su recomendación en este campo. Sí, la universidad cuenta con alojamiento propio. Voy a chequear con Paul cuál es la situación puntual para los estudiantes de ILA. Pero en general lo que sucede con los estudiantes que vienen a estudiar con la universidad de Oakland es que una vez que aplican al programa de estudios, ellos aplican también a la vivienda y la vivienda va a depender un poco de la edad primero que tengan. Hay distintos halls de residencia, hay distintos edificios y dónde se van a ubicar va a depender de ellos. Pero voy a consultar con Paul exactamente si es igual para los estudiantes de ILA. Paul, ¿puedes decirnos, es lo mismo que para el resto de la universidad? ¿Qué pasa con la acción con los estudiantes de ILA? Sí, excelente pregunta, Anahí. Para los estudiantes que están estudiando solo en inglés en ILA, la acción de acción de acción son homestay family, que es extremadamente popular para los estudiantes, especialmente en el primer año de su programa. So, students will sometimes stay with a family for the first month until they become settled, make some friends, and then maybe rent an apartment together. There's also options for rental through UniLodge, the university accommodation provider on Simon Street and Anzac Street. However, for the dormitory, university dormitories, they are only available for students who are studying full semesters. So, occasionally a student will come to ILA and then go to study abroad program, and those students can stay in the university accommodation for the study abroad component of the program. Como decía Paul, entonces, los estudiantes van a tener distintas opciones. La más común es alojarse con familias, especialmente durante el primer mes, como una forma de adaptarse, pero también como una forma de practicar el idioma día a día. Una vez que los estudiantes se sienten más cómodos y están adaptados, pueden decidir si se quedan con las familias o si alquilan por su cuenta. Muchas veces lo que sucede es que los estudiantes hacen amigos y deciden irse a vivir juntos y no es difícil en Nueva Zelanda alquilar un apartamento con amigos por un periodo corto de tiempo. La otra opción es desde el principio del programa alquilar una habitación a través de Unilodge, que es una organización afiliada a la universidad que organiza las estadías para estudiantes. Y por último, en los dormitorios, como les decía antes, en los halls de residencia, pueden quedarse aquellos estudiantes que decidan, una vez que están cursando en el ILA, pasar a programas de la universidad, como puede ser programas de study abroad o programas con duración mínima de un semestre. Muchas gracias. Juliana, ¿nos quieres contar algo más sobre este tema del alojamiento? Bueno, yo... Sí, yo... Cuando yo llegué acá a Oakland para empezar mis cursos en el ILA, yo vine a vivir a una familia, lo hice por un mes, como ellos comentan ahí. Estuve con... Pues sí, la experiencia porque... Y también la recomiendo mucho si ustedes no conocen a nadie acá, pues porque esa misma familia les ayuda a uno con sacar la tarjeta del transporte. Pues acá hay como algunas cosas en las que uno se puede como adaptar a lo que uno ve y a lo que va a vivir. Entonces, recién llegué acá, la familia me llevó la primera vez a la escuela, me mostró pues lo que había en la escuela, cómo llegar a la casa, las tiendas cercanas, porque pues si uno no conoce a nadie, sí es bueno que haya alguien que lo reciba a uno. Entonces, sí lo recomiendo. Estuve un mes, me pasó la historia que ellos están contando. En la escuela conocí otras personas con las que me fui a vivir después de ese mes que estuve ahí. Bueno, y pues ya llego aquí bastante tiempo, entonces pues he cambiado varias veces, pero ¿qué les puedo decir? Que hay de todo para que ustedes puedan conseguir. Pues también depende de sus presupuestos, depende del tiempo que se quieran quedar acá. Pero sí, como recomendación, si vienen sin conocer a nadie a Nueva Zelanda, la opción que les ofrece Lela en acomodación es muy buena. Si no necesitan estar cuatro semanas y pueden buscar menos, pues también, pero sí es bueno porque uno necesita, uno necesita saber y entender que por acá conducen en el lado izquierdo o en el derecho como nosotros, que en cuál lado uno tiene que pararse para coger el bus que es. Entonces, ese tipo de cosas que son el diario vivir, sí es importante que alguien de acá se las diga a uno. Entonces, yo como recomendación sí se las doy, 100%. Perfecto, muchas gracias. Por aquí, Eduard nos está preguntando también si uno podría empezar a estudiar inglés desde cero sin ningún conocimiento del idioma. Yes, Paul, they're asking if a student can start studying from scratch without any knowledge of the language and I'm guessing yes, but I'd love to have your input. Yeah, it's a good question, Anahe. So, in my experience, and I am an English teacher, it is very unusual for a student from Colombia to be absolutely zero. Sometimes their perception is that their English is zero, but in reality, students will usually test at perhaps an elementary level, and that is because of the same alphabet system, the basis in Latin language, so students might actually be surprised that they think they are beginner level from scratch, but actually they're maybe a little bit higher than that. So, as long as the student's English is from an elementary level, now that's still pretty basic. We are happy to accept them. We don't see many beginner students anymore, occasionally maybe from China or Saudi Arabia where they have a completely different writing system, we will have beginners, but as long as a student has got the elementary level, we are happy to accept them. Thank you. Paul nos comenta que es extraño, es raro que un estudiante de Colombia tenga absolutamente cero nivel de inglés, cero conocimiento del idioma, muchas veces por estar expuesto a través de la cultura, pero también por compartir el alfabeto. hay un cierto conocimiento y muchas veces los estudiantes creen que no saben absolutamente nada y se sorprenden al reconocer que sí, que saben un poquito, que entienden un poquito. El ELA recibe estudiantes a partir del nivel elementary, es un nivel elemental, que es un nivel de conocimientos bajos de inglés, con lo cual es muy probable que alguien que cree que no tiene cero conocimiento de inglés, en realidad sepa un poco y pueda empezar a cursar. Aquellas personas con un nivel beginner, que son los que tienen realmente cero conocimiento, suelen ser estudiantes de otras partes del mundo, como el medio este, y China, y no es usualmente el caso de los estudiantes de Colombia. Anaí, en esa misma línea, Wilfredo nos pregunta si para tomar la electiva de IELTS debería contar con algún nivel mínimo de inglés. Perfecto. Paul, si alguien quiere tomar la preparación como parte de sus cursos electivos, ¿tienen que tener a certain nivel de inglés prior to that? Yeah, excellent question. For that elective option, it would be an intermediate level or higher, so approximately IELTS 4.5 or above. Bien, gracias. Paul nos dice que para poder cursar el curso preparatorio de IELTS como electiva, necesitan tener un nivel de inglés intermedio. que es un equivalente aproximado a un 4.5 en los resultados generales del IELTS. Perfecto, gracias. Edwin nos pregunta si existen cursos virtuales como preliminares para hacer antes de viajar, pues como porque su idea es más bien llegar a hacer una maestría o un doctorado, entonces hay cursos de inglés que sean virtuales y que puede hacer desde Colombia. Paul, we would like to know if there are any virtual courses that the ELA offers and students can take from Colombia before coming to New Zealand? Yes, so the only course that we have available online at the moment are higher level academic English, so EAP2 or EAP3 or higher level pathway program and that is EPSERT or EPPS, that's the 10-week program. So the two highest level programs are available online but all of the others are just face to face. Thank you. nos dice Paul que en términos de cursos virtuales en este momento el ILA ofrece solamente los dos cursos a nivel de inglés académico y como camino o pathway hacia la universidad son los dos niveles más altos en EAP y EPPS cada uno en el nivel más avanzado esas son las únicas posibilidades en este momento en cursos virtuales y ahí también lo importante es como entender que hay una diferencia horaria enorme entre Oakland y Colombia entonces nosotros estamos aquí terminando el día ustedes están empezando ustedes viven en el futuro empezando el día de mañana así que eso también hay que tenerlo en cuenta si es que se quiere hacer un curso virtual que habrá que adaptarse a esos horarios definitivamente por eso siempre es más importante tener la posibilidad de hacerlo en persona si se puede porque el compartir el espacio el estar en contacto con los profesores y con los compañeros cara a cara no es fácil de reemplazar a nivel virtual sí bueno por aquí hay una pregunta dos preguntas que voy a unir y es si se puede viajar con familia y si se puede viajar con mascota con mascota ok paul New Zealand. It really depends on the type of visa that students are applying for. If they are applying to study a PhD program, then there is the opportunity to bring family members along. But for English language or lower level programs at the university, in my experience, I have not seen this happen. I see. Pets? Pets. Yes, the second part of the question. I imagine it is possible. However, the quarantine regulations in New Zealand are extremely difficult to navigate. A friend of mine brought their pet dog from Australia recently, and it was a very expensive and very slow process. I can imagine coming from South America, it will be similarly challenging. But in theory, yes, in practice, maybe not so much. Thank you. Bien. Venir con la familia depende un poco de la visa a la que aplica el estudiante, depende del programa que el estudiante vaya a tomar. Y la decisión recae únicamente sobre inmigración. La escuela, la universidad no tiene injerencia en esto. Usualmente los estudiantes que hacen un doctorado con la universidad pueden aplicar a su visa de doctorado y en ese caso la visa contempla que puedan venir con sus familias. Para programas de otro nivel no es lo más común y de nuevo va a depender de la decisión de inmigración. Esto es algo que pueden consultar en su página web. En cuanto a las mascotas, si pueden traer mascotas, en teoría sí, pero es un proceso lento y caro porque depende también de las reglas de aduana en este caso, creo, y del periodo de cuarentena que cada mascota tenga que pasar para poder ingresar al país. Perfecto, muchas gracias. Y para hacer la última pregunta, bueno, están llegando más. Hay una pregunta sobre, si deciden, creo que esta la podría responder yo y es, si estando en Nueva Zelanda deciden continuar estudiando inglés, ¿podrían seguir accediendo al beneficio que tendrían a través del futuro? La respuesta es sí. El 30% de descuento que aplica sobre el valor del curso les va a seguir aplicando si continúan estudiando inglés. Creo que fue algo que Juliana hizo y por eso está haciendo que sí. Así que puede dar fe que sí pueden continuar con ese descuento y la visa también la pueden extender. Si se fueron con una visa de estudiante, la podrán renovar, volver a solicitar para poder continuar estudiando. Wilfredo nos pregunta si las semanas de inglés general representan un nivel de inglés de A1 a B2 más. ¿Y qué pasa si el nivel que se tiene al inicio es alto? ¿Cómo funciona la ubicación en los niveles según cómo el estudiante llegue a la universidad? Okay, I'll ask Paul. Paul, so, are the weak structure, the general English courses, are the weak structure around levels A1, B1? Laura, is that what the student was asking? Sí, la pregunta es si los niveles van desde el A1 plus al B2 plus, o como qué niveles cubre el inglés general y cómo definen en qué nivel empieza un estudiante. So, the student wants to know which levels the general English course covers, if it's going from A1 to, you know, B1 and so on, and also where the student would be starting, at which level the student would be starting. Sure, sure, sure. So, our courses, our general English courses begin at A2 level, and that's on the Common European Framework, and that's the basic user level that I mentioned earlier, and we have currently general English classes available at A2, which is elementary, A2 plus, which is pre-intermediate, B1, which is intermediate, B2, which is upper-intermediate, and finally, the top level C1, the advanced level or proficient user level. So, the Common European Framework starts with A1 and finishes at C2, and our courses run from A2 up to C1. Great. Thank you. Great. Thank you. Thank you. I appreciate it. For example, in my knowledge, I know that there are levels deeper seniors won from the more basic level that is A1, which is but the above also since C2. My courses in general in English general covers the levels of A2, which is a pre-intermediate, pre-intermediate, a un nivel C1, que es un nivel avanzado. Perfecto, muchas gracias. Y pues el nivel en el que empiece el estudiante dependerá de su examen de clasificación, ¿no? Del resultado del examen. Sí, por supuesto. Si el estudiante tiene un nivel muy sólido de inglés, un nivel avanzado de inglés, entonces por supuesto puede tener una charla con nuestros asesores del ILA y ellos pueden hacer una recomendación, si empezar con un nivel avanzado del curso general de inglés o directamente avanzar a un inglés académico. ¿Y sabes más o menos cuánto tarda un estudiante para pasar de un nivel al siguiente? Nos preguntan si es que en cuatro semanas, digamos, del inglés general podría pasar de un A2 a un B1, por ejemplo. Le pregunto a Paul, pero tengan en cuenta que son bloques de cuatro semanas y que dentro de estos bloques hay exámenes intermedios que permiten al estudiante seguir avanzando, pero ahora confirmamos con con Paul. Paul, they would like to know if the student, how fast can the student move up to a level in a general English course? What's the minimum number of weeks that they need to take at each level? Yeah, it's it's a great question. And he it's a great question, but difficult to give a concrete answer because of so many variables. But I can tell you from our data that students typically spend between 12 and 15 weeks at one general English level before moving up. Now, you will have some students who will progress maybe faster at the beginning and maybe their progress will slow down. So maybe for the first couple of levels, seven weeks, eight weeks, but then when they reach a plateau, maybe it takes longer to get up higher. Typically, students make faster progression at the lower levels. So from elementary to pre-intermediate, maybe pre-intermediate to intermediate. And it is quite common for that progress to slow at the next levels as they try to progress to upper-intermediate and advanced. But in short, 12 weeks, 12 to 15 weeks is quite common. Thank you. Sí. Usualmente los estudiantes progresan de un nivel a otro luego de haber cursado 12 a 15 semanas. Lo que suele suceder es que aquellos estudiantes con un nivel más bajo de conocimiento del idioma progresan un poquito más rápido. Entonces, pasan de un nivel elemental a un pre-intermedio quizás en siete u ocho semanas. Pero a medida que van avanzando con sus conocimientos, el tiempo que se requiere para poder dominar el nuevo conocimiento y las nuevas habilidades es un poco más largo. Entonces, por ahí es donde se hace este promedio de 12 a 15 semanas para pasar de un nivel a otro. Sobre todo en estos niveles más altos de upper, intermediate y avanzado. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, quiero recordarles a todos que al hacer su proceso de inscripción a través del programa de idiomas de Colfuturo van a tener un 30% de descuento en el valor del curso. ¿Cómo se hace esto? Los invito a unirse a nuestra próxima charla informativa para que conozcan cómo funciona el programa de idiomas, cuáles son todos los convenios que tenemos y cómo aplicar a ellos. La próxima charla va a ser el jueves 25 de mayo, es un Instagram Live desde la cuenta de Instagram de Colfuturo a las 5 de la tarde. El jueves 25 de mayo, 5 de la tarde y como mayo lo estamos dedicando a Nueva Zelanda, vamos a tener una invitada de Education New Zealand durante ese Instagram Live. Y después tendremos una charla informativa el sábado 10 de junio a las 11 de la mañana. Tenemos cuatro convocatorias al año, la próxima va a abrir desde final de junio, así que toda la información la pueden encontrar en la página web de Colfuturo y también nos pueden escribir al correo idiomas arroba colfuturo punto org. Muchas gracias a Juliana Anaí y Paul. Vamos a tener que cerrar ya la sesión porque ya el tiempo no nos da para responder más preguntas así que si necesitan más información pueden escribir a este correo que está en pantalla o al correo idiomas arroba colfuturo punto org. Y en los próximos días les vamos a enviar el link con la grabación de esta sesión que va a quedar guardada también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Thank you. Thank you, Paul. Thank you very much. Thank you for all of your support. Gracias. Gracias a todos y feliz resto de día.